¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Bueno gente, estamos en el episodio número 13, me parece que es este de la serie. Ya llevamos 13 episodios, así con la tontería, y estamos entrando poco a poco en la recta final de la historia de Terra, chicos. ¿Vale? Así que bueno, antes de seguir con la historia, que bueno, en esta parte se van a venir cosas muy hardcore, ya lo vais a ver, se van a venir cosas hardcore de cojones. Bueno, pues antes de eso, vamos a buscar todos los cofres que me faltan de esta zona, ¿vale? De Nunca Jamás, que son 4 si no me equivoco. Sí, son 4. Ya sé dónde están, los he encontrado relativamente rápido, fíjate tú cómo son las cosas, que yo fuera de cámaras encuentro siempre las cosas rápido. Pero grabando, me tiro la vida. Bueno, vais a ver que es bastante fácil de encontrar todo. Así que bueno. Hostia, pues es bastante tocho el... el tiempo trabado, ¿eh? Joder. Me ha reventado el hijo de puta. Bueno, como iba diciendo, vais a ver que es bastante rápido. El primer cofre se encuentra aquí. Aquí precisamente, en la laguna de las sirenas, aquí se encuentra el primer cofre. Bien, pulso galvánico. Bien, vamos a nadar rápido, porque el cofre, bueno, está por aquí. Está justamente aquí dentro. ¿Veis? Aquí está el cofre. Como veis, muy fácil de encontrar. Que tiene nigro bruma. Esto es un comando, ¿vale? Esto es un comando y es un comando tocho encima, así que... Seguramente lo equiparemos. Pero bueno, vamos a ir primero a por el siguiente. Por cierto... A ver, espérate. Esto quiero que lo veáis, que me he equipado... me he equipado fuera de cámaras. Vale, sí, tenemos piromas más al máximo y tenemos una vez más y último estertor ya permanentes. Perfecto. Bueno, como iba diciendo, me he puesto fuera de cámaras este comando, ¿vale? Electro más. Porque juntando el electro más con la furia confusión es como se hace la carga eléctrica, ¿vale? Vamos a hacer unas cuantas cargas eléctricas porque nos van a hacer falta, ¿vale? Nos van a hacer falta estas... estas cargas eléctricas mejoradas al máximo son la puta hostia. Así que, pues, evidentemente lo vamos a... lo vamos a poner. Bien, tenemos el cero absoluto mejorado al máximo. Pero creo que me voy a poner la volea umbría. Va a ser mejor al final. No quiero saber nada de ti, coño de la madre. Bueno, nada, voy a tener que librarme de ellos. Bien, tenemos que ir como si fuésemos a la... a la caverna esta. Bueno, no, de hecho tenemos que entrar en la propia caverna. Y ahí están los tres cofres que... ahí están los tres cofres que a mí me faltan. Así que... Vamos a entrar en la cueva y si vosotros habéis seguido los tres episodios que... Bueno, los dos episodios anteriores, si los habéis seguido y habéis visto la parte de este, pues tendréis... deberíais tener todos los... todos los cofres. Que los vamos a tener toditos, toditos, ya. Espera, ¿cómo se entra aquí, tío? Ah, vale. Espera, ¿cómo se entraba? Amigo, vale, vale. Bien, este cofre es falso, ¿vale? No lo toquéis. No lo toquéis que ese cofre es falso. Aquí tenemos el que nos interesa. Que tiene un Omni Elixir, nada menos. Y los dos que me faltan a mí, pues... Son estos dos. Perfecto, tenemos aquí un único arcano. Iba a decir último arcano, pero no. Único arcano. Y un cristal caótico. Muy bien. Pues con esto deberíamos tener ya... Joder. Bien, quiero ver un poco el menú. Gracias. A ver, deberíamos tener, ahora sí... Todos los cofres de esta zona. Perfecto, chicos. Ahí está. Tenemos todos y cada uno de los cofres de Nunca Jamás. Genial. Muy bien. Me quedan solamente los cuatro de aquí. Son 115, espérate. 110, 111, 112 y 113. ¿Y dónde están los otros? Ah, vale. Los dos de... De Ciudad Disney. Vale, vale, vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Bien, vámonos. Voy a intentar levear, eso sí, el Electro más... Al nivel máximo. Que me va a hacer falta, yo creo. Antes de ir al... Al mapa de los mundos. Voy a subir aquí en el desfiladero. Que esto seguramente va a ser rápido. Lo que sí que me voy a poner va a ser imán más más para levear. Voy a quitarme piro más más. Y esto de único arcano que es. Ataque encadenado. Pulsa triángulo en el momento adecuado para asustar más golpes. Usa dos ranuras. Uf. Bueno, pues ya veremos si más adelante merece la pena. Eh... Voy a poner, voy a poner, voy a poner... Iman más más. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, espera. Tengo uno... Tengo uno para mejorar, ¿no? Acabo de ver. Sí. Vale, pues mira. Lo voy a mejorar este. Ya que estoy. Tengo uno para mejorar, ¿no? Vale, segundo estilo de comandos. Ahí está. Quiebra rocas. Vale. Está guapo este estilo de comandos, ¿eh? Venga. Mira, me acaban de dar... Me acaban de dar otro Iman más más, he visto, ¿eh? Me acaban de dar otro, tío. Sí, me acaban de dar otro Iman más más. Hostia, pues... Si queréis farmear este comando, que este comando, como veis, es súper útil. Pues si queréis farmearlo ya sabéis de qué enemigos obtenerlos. Aquí, como veis, se puede conseguir muy fácil. Estoy a punto de subir al nivel 30 y, por desgracia, voy a subir. Pero quiero tener las... Quiero tener las cargas eléctricas, la verdad. Vale. Ya está subido. Ya está subido. Perfecto. Ya está subido, chicos. Pues nada. Vamos a ir ahora al mapa de los mundos. Y vamos a hacer ahora una cuanta síntesis, gente. Vamos a ir al mundo principal, al menú principal, perdón. No mundo principal, sino menú principal. Y, bueno, vamos a hacer unas cuantas síntesis, chicos. Vamos a empezar por... Vamos a mezclar piro en vestida con electro más. Para que salga, ahí lo veis, carga eléctrica. Perfecto. Y lo vamos a mezclar, en mi caso, lo voy a mezclar con un cristal puro. Para que me salga barrera piro. Que, bueno, si algún enemigo usa magias de fuego, bueno, pues esto nos va a venir. Perfecto. Vamos a hacer otra, chicos. ¿Vale? Vamos a hacer otra. Vamos a mezclar furia con fusión con electro más, otra vez. Que tengo otro por aquí. Aquí está. Que sale otra carga eléctrica. Y aquí me voy a poner un cristal vital. Para que salga más vida máxima. Perfecto. Y con la vida máxima... Ya debería tener todos los nodos de vida máxima posibles. Que son tres en total. No se pueden tener más. ¿Vale? Así que debería tenerlo ya todos. Que mira, fijaros. Tenemos 110 de vida. Y vida máxima, ahí está. Tenemos los tres nodos completados. Eso quiere decir que ya es una tontería poner más. Porque no sube el efecto, chicos. Así que... El imán más más me lo voy a quitar. Y voy a poner esto. Porque ahora si no recuerdo mal tenemos un boss. Y las cargas van a ser lo mejor ahora. Lo que sí que creo que me voy a quitar es un cuadro de minas. Y voy a poner otra cura. Porque me va a hacer falta. Porque es un jefe muy jodido lo que nos toca ahora. Si se le bloquea perfectamente. Tampoco es tan difícil. Pero por si acaso lo mejor es prevenir. Así que vamos a ir con estos comandos. Y el tiro certero volvió a Umbria. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar con Xehanort. Que nos estaba buscando. Aquí está. En el páramo inhóspito. Ahí está. Pues visitamos este. Y a ver qué nos dice el amigo. Ahí está. El amigo Xehanort. Master Xehanort. ¿Te deseas verme? No hay tiempo para perder. Tengo una noticia terrible. Ventus ha llegado a los secretos de sus orígenes. ¿Ven? Yo solo veo él. Él pasó justo en frente de mí. ¿Qué pasó? Ventus está en el camino a la vuelta. Si pudiera ver la furia en sus ojos. Estoy seguro que es capaz de cualquier cosa. Yo creo que el chico pueda intentar forzar la verdad en las Américas. Master Terra. Tienes que acelerar y ver a su seguridad de su amigo. Claro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Terra. Es que eres gilipollas, tío. O sea, fijaros el puto viejo cómo se ríe. Cómo se ríe. Bien, ya puedes usar el estilo de comandos impulso umbrío. Uff. Este estilo de comandos, de hecho, creo que se activa automáticamente. Madre mía. Es lo que se viene, tío. Hostia puta. Es que me acuerdo y... Madre mía. Vais a flipar, vais a flipar. Bueno, pues tenemos que ir a tierra de partida. Ya nos lo dice el juego. Enfocándonos el mundo, ¿no? Fijaros, pues aquí está nivel de batalla 8 ahora. Fijaros que antes estaba nivel de batalla 1. Pues ahora nivel de batalla 8. ¿Por qué será esto? Bueno, pues... Antes de nada vamos a asegurarnos de que tenemos todo perfectamente. Seguramente este será el primer boss. Que creo que había un boss ahora, ¿no? No recuerdo. Me acuerdo de lo que pasaba, pero no recuerdo si era boss o no ahora. O era más tarde. Lo que sí que recuerdo es que era jodido, ¿vale? Era jodido y... Y no sé si con dos curas voy a tener suficiente. Así que, bueno, ya veremos. Posiblemente sea el primer game over que vais a ver, ¿eh? Bien, de esto vamos... Bien, de momento. Y en el tema de estilos de comandos, impulso a umbrío. Tras activarse un estilo de comandos, este segundo se consigue si usas comandos del tipo gravedad, imán u oscuridad. ¡Uh! Perfecto, yo el imán lo suelo usar bastante, así que este seguramente lo vais a ver mucho. Pero bueno, vamos a ir así, vamos a ver qué tal es el boss, si es que es ahora. Y nada, chicos, vamos a ver qué tal. Madre mía, vais a flipar con lo de ahora. Porque sé lo que pasaba, pero no recuerdo si el boss era ahora o un poco más tarde. Pero tú no deberías existir. ¡No más! ¡Ven! ¿Qué? Madre mía, ¿te has ido malo? ¡Terra! Yo te mando, despegue. ¡No! ¿No te vas a despegar a tu madre? ¡No! ¿Por qué todas mis intentos de alcanzar a ti fallan? Si no tienes en tu corazón, no te vas a despegar a ti fallan, no te vas a despegar a Ventus. ¡Claro! ¡Terra! ¡No te vas a despegar a ti fallan, no te vas a despegar a ti fallan. ¡Avante! ¡Nos podrías ser mi maestro, pero no te vas a despegar a mi amigo! ¡No te vas a despegar a ti, ¡Terra! ¡Puede, ¡Terra! Pues es ahora, hostia, el boss es ahora Vale, bueno, pues sí, ya sabéis ¿Quién es el boss? Es el puto Eracus, chaval Dios Bien, aplaca la ira del maestro Eracus Este boss es jodido, eh, aviso, es jodido Bien, entramos directamente en Impulso Hombrío Venga ¿Qué dices? Vale Joder A ver Venga, vamos So long Let the doctors die Heal Vamos, vamos, vamos Venga Venga Joder, ha sido más fácil de lo que yo esperaba Yo creo que es por ir leveado, pero, uff, madre mía, la puta tensión, eh La puta tensión, tío ¿Qué ha hecho? Más, yo solo quería mantener a Venn segura No, tú eres correcto Te has faltado, Terra Quizás no hay quien me preocupa, pero yo por la oscuridad dentro de ti Uff, madre mía ¡Hostia! Telita Telita Se ha muerto el puto Eracus, tío Master Erakus What a sight Why do you trouble yourself with remorse, master Terra The man was bent on doing him on to your friend His own pupil Master Xehanor Why You know, at times I find your progress quite striking But you still fall short Let all that anger out, my boy Give your heart over to darkness Bueno, verás What do you mean? Still so blind Then I will make you see Come to the place where all keyblade wielders leave their mark on fate The keyblade graveyard There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends And the last night within you will die You won't need a home anymore where you're going What? Xehanor Or It's If Xehanor ла I I I I I I No, 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 no. No, 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 no. 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 También, bueno, pues intentaremos ir a Ciudad de Disney para hacer los minijuegos, los que se tengan que hacer sí o sí con Terra, que ahora no sé cuáles son. Intentaremos ir al mundo este del bosque de los enanitos para poder conseguir los cofres que me faltan. Y Ciudad de Disney, pues lo mismo, ¿vale? No los voy a hacer, ¿vale? Y nada más, gente, espero que os haya gustado, lo dejo ya por esta parte, un saludo para todos, como siempre, y nada, nos vemos próximamente en el próximo vídeo. Adiós.